Yo, tú el que me mira de frente siente el chakra que viene de otro nivel, sí, porque me parezco una serpiente cascabel, tienen que retroceder si me le paro frente al mind, porque yo lo dejo foto como paloma en ritual, solo brutal, no soy la bestia que tienen debajo el mar, tengo 30 años de luna, nadie se puede comparar, rapeo sobrenatural, parezco un marciano lunar, ustedes son la copia exacta de un rapero original, yo no digo que soy yo, yo demuestro el instrumental, demasiado criminal, delante de mi suenan fatal, llegan los criminales, los anormales, los que saben, estoy sonando hasta en Egipto, me dicen alivabamen, tienen que alabame, porque soy el dios del rap, cada vez que suelto un verso futro gente por pipa pipa pipa, los rafagueos desde el helicóptero, y el que quiera morirse que intente, topame el roto, tú estás loco, ya no es rap por pila, eres por batería, quieren andar duro como yo, pero le tiembla el guía, yo los quemo como un dragón, por la boca boto fuego, los instrumentales de grano, como muñecos de lego, mamajuevo, tienes que entender que aquí hay niveles, tú me tienes miedo, por eso es que quiero engavetarme, yo, la cabeza descarta, cuando te quieras a noticia, si no le llegas, ya, go.